Yo, hey, ajá, audio directo, estamos probando, uno, dos, hey, suena, suena, le llega, ok, yo, wow, yeah Es el Thaliman, compay, yeah, desde el sótano, wow, audio directo, mira, yo Soy la maldita plaga, que anda por tu vecindario, que le hace casomiso a críticas de los adversarios No tengo horario, soy solitario, y el juicio no lo pierdo por un culo y par de ovario Silent please, ¿de dónde vienes? Ponte a aplaudir platillos, a ver si así me entretienes ¿Qué es lo que tú haces? Yapan lo han hecho, es bastante fácil, copia el pa' provecho Fuck man, yo tal vez no sea Bad Bunny, pero grabo cuando quiera y nunca me falta una honey No ando forrado de money, ni de joyas y pendientes, pero donde me desplazo la presión siempre se siente Y eso mucho le incomoda, no me robo las mujeres, ellas son que vienen solas Y es que por más puta y por más cuero, una mujer no se complace solo con dinero, no Aunque sí te complementa, pero ese culo no es tuyo solo por pagar la cuenta Date cuenta que todo es prestado y que por un simple deseo hay amores quebrantados Hay amores quebrantados, yo, dime tú si no es así Yo, llégale Dice Yo no me ando con mamadas, me ando me ando pa' rafadas Y cuando me los sacudo te salpican en la cara A cara son estas palabras y tu cuenta está sin fondo No verás a otro rapero como yo encima del bombo No soy un negro del Congo, ni un gasty newyorkino Pero de toda quisqueya tengo el sonido más fino Red es poco uso solo pa' subir los temas Que pa' mucho la campana cuando avisa es un problema Ustedes no hacen malo, lo hacen más o menos Pero no es de su confianza quien le dice que son buenos Pura publicidad que salen hasta en la sopa Que al final como Gonzalo, mierda sueltan por la boca Te choca, hey, yo sé que esto te sofoca Puedes estar en los polos y hago que sude la gota Soy quien todo lo ve, sin ubicación remota Semejante a José Rey, un peligro si te toca Motherfucker, tu jeba cuando rimo Quiero abrirme la piernota No le doy porque es muy fea, pero ¿Y si se ve mejor en nota? Me equivoco, yo Es el talimán, ya Desde el sótano, que lo que Wow Hombre 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 Hombre